Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia HAF, un vídeo de matemáticas donde vamos a solucionar un nuevo problema de porcentajes. Tenemos que en una clase de 28 alumnos han aprobado todas las materias, solo 7 alumnos. ¿Qué tanto por ciento de alumnos ha aprobado todo? Pues bien, tenemos que 28 es el total de alumnos que hay en la clase y nos piden que calculemos qué porcentaje representa este 7 de 28. ¿Para ello qué hacemos? Pues ya sabemos que dividimos esa cantidad entre el total, lo multiplicamos por 100 y eso nos va a dar el porcentaje que representa ese 7 respecto a 28. Tenemos que 7 por 100 es 700 partido 28 y esto es igual. Usamos la calculadora y nos da que es un 25%. Por lo tanto sabemos que el 25% de alumnos ha aprobado todo, que es 7 con respecto a 28. Esto es igual que si utilizáramos una regla de 3. Podemos decir, por ejemplo, que si 28 es el 100%, ¿qué porcentaje será 7? Pues ¿cómo se despeja la X? Pues la incógnita se despeja diciendo X es igual a 7 por 100 entre 28, que es lo mismo que hemos hecho aquí arriba, por lo que esto es igual a 25%. Yo creo que haciéndolo de esta manera nunca, nunca, nunca se os va a olvidar porque es una manera muy lógica de resolver estos casos de porcentajes, de proporciones y cosas así. Muy bien, pues esto ha sido todo. Seguimos resolviendo problemas cada vez un poquito más complejos hasta dominar la materia de los porcentajes. Gracias por haber venido a esta clase de matemáticas y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta luego.